¡Suscríbete al canal! Estos están en 535 pesos, pero no me gusta que viene con este, quiero así como single packs, pero pues voy a comprar también uno de estos, nada más que uno me decido cuál, si los puedo conseguir así mejor, si no pues voy a agarrar uno de estos. Estos están en 535 también, cada uno, creo que sale un montón de accesorios. Aquí está la princesa Luna, pero también viene con el pony este. ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver, me fui a buscar unas pequeñas figuritas minis de My Little Pony. No sé si lo había mencionado ya en los videos anteriores, pero siempre me ha gustado la franquicia de My Little Pony, pero hasta la fecha no habían sacado como que personajes que me gustaran. Los que estaba tratando de encontrar y coleccionar son los minis de las Equestria Girls, no si los ponis como caballos, sino las minis, las Equestria. Y hace algunos años, creo que en el 2018, salieron unas figuras minis, que aquí tengo una para mostrárselas. Es así, es el tamaño del que son las muñequitas y esas me encantaron, nada más que cuando yo estaba coleccionando las Monster High, dejé pasar estas en las tiendas y ahora las estoy tratando de conseguir a través de Amazon o en tiendas de segunda mano, nada más que las busco que tengan, pues cuando menos la ropa completa. Y esas son las que estoy coleccionando, pero el año pasado, creo, sacaron también otra nueva línea, como que ya el nuevo rediseño de esos personajes que son así, como los que ustedes pueden ver aquí. Estas venían articuladas de los codos y las rodillas y estas no. Estas son un poco más sencillas, pero por lo mismo como son, es un rediseño, el molde es como más para niños y que los puedan manejar bien, le pueden quitar y poner la ropa rápido. Esta línea se llama, es la línea de los, de las pociones, algo de las pociones. No me acuerdo bien cómo se llama, pero estas líneas es como el Fashion Squad, es como que traen diferentes prendas de plástico que tú le puedes poner para vestir a tus personajes. Y pues, en el pequeño Toy Hand que hice, encontré unas en una tienda, pero pues de ahí me fui a otra tienda y encontré casi la mayoría de los personajes. Entonces, pues compré algunos para hacer el unboxing. Y pues, por si no sabían, esta generación de ponis es la número 4. Y el año entrante, 2021, se estrena la generación número 5, que al parecer estuvimos viendo información sobre estas generaciones. La generación 5, al parecer, ya no van a salir las Main 6, que son los personajes principales, que ahorita vas a ver algunos de ellos, sino que van a renovar la franquicia y van a salir nuevos personajes. Y al parecer, pues el personaje favorito que es Twilight Sparkle, pues tampoco va a salir ninguna tampoco de las Main 6. Entonces, pues esperamos más noticias sobre My Little Pony, pero por lo pronto espero yo coleccionar todas estas minis y se las iré mostrando conforme las vaya consiguiendo, así como también les iré mostrando otras colecciones, como de Ever After y Monster. Entonces, pues sin más, vamos a hacer la revisión y el unboxing de estos personajes que conseguí. Ok, lo primero que tenemos aquí es a estos personajes, que es Twilight Sparkle y DJ Pond3. Y vienen con accesorios, como ustedes pueden ver aquí. Traen diferentes accesorios. Dice que aquí trae hasta 40 accesorios. De todos los que ustedes pueden ver aquí. Y pues esta viene en un chupac con los dos personajes. Y aparte trae 10 sorpresas en una blind bag. Y por la parte de atrás viene una pequeña descripción en varios idiomas de accesorios de mejores amigas. Algunas fotografías con ideas de los conjuntos que tú puedes armar con tus personajes e intercambiar las prendas. Y aquí la blind bag. Y pues esta cajita es muy sencilla en comparación a las anteriores Equestria, que son estas mismas, que salieron en la temporada pasada. Creo que más como temas de verano. Y pues vamos a abrirla. Abrirla. Y aquí tenemos ya a nuestros personajes. Fuera de la caja. Y estos son... Nada más tienes que empujar de atrás hacia adelante para sacar todos, todos los accesorios. Ahorita las vamos a sacar. Déjenme acomodar aquí la cámara. Aquí trae una pequeña liguita. Vamos a quitársela. Chao. 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 Va a catches suddenly toda laube. ok ya tenemos aquí a nuestros personajes fuera de la caja con todos sus accesorios y aquí está DJ Pond 3 que éstas se pueden parar por sí solas y eso está muy padre porque ya no ocupas stands y venían con este outfit cada una de ellas y pues vamos a probar los diferentes outfits que traen para que ustedes los vean estos outfits son como las tipo LOL surprise que se ven así abiertos por detrás son de plastic cible pero están padres porque pues como les digo están diseñados para niños y para que los puedan utilizar más fácilmente yo los compré para mí para coleccionar y pues para tenerlos en display y viene con sus zapatos también así abiertos por atrás para que ustedes los puedan intercambiar entre todos los personajes y así se vería sin sus prendas y pues vamos primero a vestir a este personaje y ver las diferentes prendas que trae ok aquí está ya su primer outfit es este vestido que es asimétrico sin con una sola manga y vienen dos tonos en color morado clarito y morado más fuerte trae unas pequeñas estrellitas como pueden ver ahí y unas botas rositas que le combinan pues muy bien he de confesar que este personaje me desespera poquito porque no se le ven los ojos nunca pero pues está muy muy padre y estos personajes pueden mover sus brazos hacia arriba y hacia abajo y las piernas también y pues los puedes medio sentar si se pueden sentar bien si no le pones este vestido que estorbe pero pues ahí lo puedes tú acomodar para hacer tus fotografías o como tú lo quieras acomodar vamos a probar el siguiente outfit siguiente al que tenemos esta falda larga en color azul con una blusa en color blanco y esos zapatitos pequeñitos en color azul más fuerte que esto se lo combinaría más bien como a twilight y traen como una cosita aquí atrás para atorar la lo que es la falda ok y esas muñecas pues también traen articulación en su cabeza se pueden mover para todos lados siguiente outfit es esta faldita en color azul que también trae unas estrellitas y viene con le puse estas botitas otra vez azules que traen glitter y esta blusita a color metálico azul también y venía con esos audífonos como accesorio y además de eso pues trae estas prendas que ven ustedes aquí trae esta blusa que esta también me gusta para twilight trae esta otra blusita en color rosa trae este short que también tú lo puedes combinar hay una blusita en color morado y esta que es como un saquito también para tu personaje y viene con esta bolsita donde tú puedes guardar cosas dentro o los accesorios los voy a ir poniendo ahí no se los voy a poner todos porque pues estaría larguísimo el vídeo ya ustedes lo pueden hacer o combinar como ustedes quieran esas muñequitas en el tupac me costaron 490 pesos por este tupac pero las individuales como estas cuestan esta me costó 110 pesos porque estaban con el 30% de descuento por el precio original con son como 140 pesos vamos a probar algunos outfits nada más en twilight unos dos outfits para que lo vean también trae la twilight viene con esta ponytail o cola de caballo viene con estos lentes que ustedes le pueden quitar y viene con este overall y pues vamos a cambiarle de outfit ok aquí tenemos ya a twilight vean este outfit que padre le quedó tiene una blusita blanca con glitter como transparente y en esos shorts azules y esos botines en color rosa pero vean también trae un accesorio que es una mochila que se ve súper súper padre están muy padres esas muñequitas como para que pues todo mundo se divierta jugando con ellas pero me encantan a mí para fotografías y hacer como un pequeño escenario como en la ciudad o en el campo y poner a estos personajes en diferentes posiciones con sus diferentes outfits para tomarles foto vamos a tratar un aprobar un outfit más en twilight y nos vamos a ver lo que hay en la blind back ok siguiente outfit de twilight le puse las botitas que traía nuestro personaje dj porn que se me hace más como el estilo de twilight que se me hace más como el estilo de twilight traía esta diadema en en color rosa con ese moñito que se ve un poco extraño no sé y esta blusita en color rosa con cuello turquesa y esta faldita en un tono blanco y pues ahí está nuestro personaje nuestro chupac batalló más para que separe esta vamos a ver ahora si nuestra blind back ok tenemos a nuestro blind back y viene aquí con el logotipo musical que es de dj punk y quiere decir que vienen outfits para ella y vienen outfits también para twilight sparkle vienen 10 sorpresas y está aquí trae su lado para poder abrirlo y es muy fácil de abrir no sé si estas blind backs cada carta con estos personajes traigan lo mismo o si varía de una caja a otra y lo primero que tenemos aquí es este vestido en color turquesa con glitter y es transparente esta parte de arriba trae un moñito rosita muy padre en la parte de atrás es así me gusta más para twilight y en esta falda también un color rosita transparentoso así con un pequeño glitter también es una faldita aquí tenemos otro vestido similar al que ya habíamos visto anteriormente nada más que es en color rosa que más otra faldita igual en color morado eso está muy padre porque lo puedes intercambiar con todos los demás personajes y así todas se vean diferentes lo siguiente que tenemos son esos pares de zapatos color verde turquesa con glitter tenemos también una chamarra en color azul 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 como azul rey con glitter y en trae un tono blanco en la parte de la enfrente que tenemos es una blusita muy sencilla sin mangas y cuello de tortuga la siguiente tenemos la misma chaqueta pero en color transparente como verde turquesa con blanco y unos zapatitos igual pero en color morado con glitter vemos son estas esos dos teléfonos celulares para tus personajes y cada uno trae la mitad de un corazón así que tú los juntas y ya dice VFF que es best friends no se me alcancen a ver ahí está accesorios y lo padre de esas muñequitas que traen una mano la traen en forma ya en posición para sostener cosas entonces tú puedes ponérsela y ya vean cómo sostiene su celular ok y eso está muy muy padre vean con todo lo que venía voy a tener que comprar un closetcito para muñecas pequeñito para poner todos los accesorios de estas muñequitas y pues díganme qué les pareció esta nueva colección de my little pony en próximos vídeos quiero abrir todos los demás personajes díganme ustedes si quieren que abra de una en una me voy y abro en un solo vídeo abro todos los demás personajes para ver todos los accesorios que traen y hacer sus combinaciones y posterior a ese a esta serie cuando yo termine de hacer las revisiones de toda esta voy a abrir estas grandes que haciendo un comparativo de tamaño ahí está estas son las anteriores y estas son las recientes son mucho más grandes estas y estas son más articuladas que traen articulación en los codos en las rodillas etc pero pues las dos me encantan y ahorita pues estoy en estas que son las más este recientes y no quiero que se me vayan a escapar de las tiendas como las anteriores así que aproveché y compré todas estas que acabó todas las demás colecciones que estoy haciendo de Monster High, Ever After High pues esas son pues para ir a buscarlas a tiendas de segunda o por internet pero estas que están en las tiendas pues hay que aprovechar ahorita que están pues recién casi casi recién salidas a precio regular díganme en los comentarios que les pareció esta serie y denle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal ya que es gratis y ustedes puedan así seguir viendo contenido de estos personajes que voy a estar abriendo en estos días y pues nada por mi parte es todo y nos vemos en un próximo video bye bye y y y Gracias por ver el video.